Los mejores bachilleres del país. Este año no solo se les entregará el premio Andrés Bello, por primera vez ellos recibirán por parte del presidente Juan Manuel Santos la oportunidad de estudiar lo que deseen en las mejores universidades del país. Los 50 primeros estudiantes van a obtener una beca como el programa de Ser Pilo Paga, es decir, a cualquier universidad entre las mejores, las que están acreditadas, sin distingo de si están o no en los estratos bajos o los estratos altos. El próximo 3 de diciembre se conocerán los nombres de los 50 mejores bachilleres del país.